6 cosas que debes evitar para ser feliz en la vida. Muchos dicen que la vida es complicada, y otros dicen que no la comprenden. Pero yo digo que la vida es simplemente el resultado de lo que cada uno quiere hacer con ella. Como dice una famosa frase célebre de Hall & Cather, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Así que, quisiera compartirte algo que a lo largo de mi vida he aprendido que debo evitar para el bienestar de mi felicidad. Por otro lado, hay también un par de cosas que considero necesarias en la vida de cada persona para que ésta sea plenamente feliz. Así que, si tu deseo, como el mío, es estar bien, tener plenitud psicológica, y muchísimo regocijo en cada uno de tus días, quisiera que me acompañaras a revisar mis apuntes. Seguro estarás de acuerdo con algunos de ellos. Primero, deja de preocuparte y más bien orgánízate. A principios del año, es mucho el afán de las personas por preocuparse de aquello que deben hacer en el año nuevo. El año escolar de los niños, las vacaciones de junio, el cumpleaños de la abuela en mayo, el aniversario de los tíos en agosto, etc. Yo he conseguido que mi vida no esté llena de este tipo de preocupaciones, reemplazándolas por organización de cada uno de mis días. Crea una agenda o cronograma donde estipules lo que debes hacer la primera semana del mes, o los primeros 15 días. Deja que tu pensamiento, solo se enfoque en tus necesidades más cercanas, máximo de un mes. Planteate objetivos para ese mes, o esa quincena que organizaste, y determina los logros que debes alcanzar o lograr. Por ejemplo, si quieres ponerte en forma este año, entonces que tu plan de la primera quincena sea sacar un día para visitar el gimnasio e inscribirte en él. O si quieres mejorar tu alimentación, saca un día para visitar la nutricionista y determinar buenos alimentos para consumir. Da el primer paso en busca de tus propósitos del año, porque así será más fácil llegar a ellos gradualmente. Segundo, evita el negativismo en tu vida. Si el año pasado hubo algo que no salió bien para ti, no te preocupes, es muy probable que esta vez pueda salir mejor. Hay personas que viven lamentándose del pasado, en vez de tomar nuevas energías para mejorar su plan, e intentarlo una vez más en el año nuevo. Sé positivo y optimista ante tus sueños y tus capacidades. Si necesitas mejorar para conseguir un objetivo, entonces enfócate en mejorar, pero deja de pensar que, si una vez no lo lograste, entonces esta vez tampoco lo lograrás. Por otro lado, apártate gradualmente de las personas que son negativas. Esas que dicen que todo cada vez está peor, que la economía sigue siendo negativa para ellos, que el año nuevo viene acompañado de deudas y problemas, etc. No los escuches, enfócate en tu bien y en alcanzar tus sueños. Tercero, evita quedarte atascado en el pasado o en el futuro. Si piensas mucho en el pasado, no podrás reconocer los nuevos horizontes ni oportunidades que tengas enfrente de ti. Si piensas mucho en el futuro, no podrás aprender de tus errores y enfocarte en crear un plan para lograr tus sueños, sino que solo imaginarás cuando todo en tu vida esté cumplido, sin tomar acción. Gracias. 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 Gracias.